¿Qué sucederá en el episodio 56 de Tierra Amarga? Mujgan, que escucha y sigue la llamada telefónica de Ilmaz, encuentra la evidencia que estaba buscando. Graba en video lo que ve contra quienes dicen que todas sus sospechas son su propio delirio. El fiscal Julide empieza a investigar el expediente Ercumend. Cuando salen a la luz los rumores que circulan en su kurova, Julide vuelve a examinar también el expediente Ercumend. Cuando Julide dijo que estaba decidida a no dejar este negocio, el doctor Sabatín incluso le pedirá que no se meta más. La historia de Gafur y Uzum con zapatos rojos. Gafur sonrió con la alegría que Uzum trajo a su hogar. Gafur, quien toma a la niña Uzum y va al mercado, comprará los mejores zapatos nuevos para la niña. Gafur, quien dejó su famosa tacañería por Uzum, recibirá el regalo más preciado de su vida de Uzum al final del día. Invitado misterioso en el Conak. Entre el trabajo del fiscal y las tensiones creadas por Mujgan, Conak también tiene un invitado esta semana. Los invitados, a quienes los llaman Lara cogieron con añoranza, traerán luz a muchas cuestiones. El invitado, que es observado con curiosidad desde la mansión vecina, también es recibido con emoción. Sin embargo, la razón de la emoción es lo desconocido más que la felicidad y la sorpresa. Dos familiares se reencuentran, pero... Las dos familias, cuya guerra entre ellas casi estalló cuando se juntaron por última vez, se ven obligadas a volver a juntarse. Los eventos desencadenados por la investigación de la muerte de Erkumend necesariamente vuelven a unir a los archienemigos. Sin embargo, el alto el fuego forzado, que fue forzado por primera vez por Unkar y Zekel, está listo para romperse desde un lugar inesperado. Mientras Mujgan está de pie con las imágenes de la traición en la mano, irá a Zuleya y declarará que la guerra entre los dos ha comenzado. Tierra Amarga continuará con toda su emoción, donde el amor es ilimitado, la lucha a muerte y la esperanza es terca. Escríbanos sus pensamientos acerca de nuestra serie. Nos vemos en nuestro nuevo vídeo BIEBIE.